Una vez culminados los operativos de verificación y vigilancia por la temporada decembrina, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, indicó que con un total de 51 visitas a comercios en Valles Centrales, se encontraron seis irregularidades, por lo cual fueron suspendidos sus servicios comerciales hasta que se subsanen las mismas. Encontramos irregularidades en seis, cuatro terminales de autobuses que fueron suspendidas, tres de FIPSA, Fletes y Pasajes, y uno de Oaxaca Pacífico, son cuatro terminales. Además, dos jugueterías, que son Escaparate y Juguetrón. En el primer caso, en el caso de las terminales de autobuses, los sellos de suspensión se impusieron porque hay insuficiente información comercial para el paseante, es decir, no están a la vista del público las tarifas, el costo de los viajes y las condiciones del viaje. Indicó que las principales causas por las que las empresas fueron sancionadas se deben a que hay insuficiente información comercial para el consumidor, así como la falta de exhibición de precios y no emitir comprobantes de compra. Por ello, consideró que ha iniciado el proceso de desahogo de pruebas para establecer las sanciones correspondientes. Que tengan confianza en la Profeco, que acudan con nosotros para que podamos defenderlos en caso de cualquier abuso. Por ejemplo, nuestros verificadores también estuvieron al pendiente que se respetaran las ofertas y promociones que tenían anunciadas las tiendas y que en algunos casos no se querían respetar. Nosotros acudimos para que se hicieran efectivas. En módulos de atención en el aeropuerto, en la terminal de ADO, en donde nosotros estuvimos al pendiente que se respetaran los descuentos a las personas de la tercera edad y a los estudiantes. Tapia Palacios agregó que continúa vigente el operativo para calibrar instrumentos de medición como son las básculas y dispensarios de gasolina del 2015, que culminará hasta el 31 de mayo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.